Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Diego Medina reconoce deuda con la afición tras su eliminación. Ya son varios torneos que Santos Laguna queda en deuda con su afición, así que la apertura 2024, más que una revancha, será la oportunidad de regalarle a la afición una competencia de la cual se sienta orgullosa. Diego Medina admite que están en deuda con la afición. Esto le dice por sí solo el mal torneo que dio el equipo, quedando eliminado, faltando dos jornadas por disputar con un formato que le brinda oportunidad a varios equipos irregulares, pero ni así se logró avanzar. Ahora únicamente queda tratar de cerrar dignamente su participación en el certamen, tratar de conseguir dos victorias en casa y darle un poco de alegría a su gente, faltando dos fechas y estando eliminados. Creo que no es algo que representa al club. Estamos en deuda con la afición, que es la que ha estado cada 15 días apoyando en el estadio. Cada semana, en cada partido, sabemos que no es lo que merecía esta institución y estamos un poco tristes por eso, manifestó el volante ofensivo. Aunque ya no pelean nada, afirman que están mentalizados en ganar ambos partidos que jugarán como local. Pues no es lo mismo cerrar con dos triunfos del torneo, como estos dos partidos prepararnos para lo que viene, jugarlos al máximo y que nos sirva de aprendizaje. Apuntar también a tener una pretemporada al máximo y a pensar en el próximo torneo, expuso. Entre lo rescatable del torneo para Santos, Medina mencionó el arribo de Ignacio Ambriz, un entrenador con experiencia y un estilo de juego que embonó a la perfección con la institución. Por otro lado, sonríen los tuzos. Nacho Ambriz mandarían once de alterno contra el club Pachuca. Luego de la dolorosa derrota en condición de visitante ante los rayos del Necaxa, el equipo de Santos Laguna sigue con su semana de preparación rumbo a la actividad de la jornada 16 de la Liga MX. Al quedarse sin posibilidades de pelear por un lugar en la fase final por el camino del play-in, el entrenador Ignacio Ambriz estará sorprendiendo con un sorprendsivo once inicial en contra de los tuzos del Pachuca. De acuerdo a la información del medio Comarca Deportiva, el técnico mexicano trabajó con los juveniles Tayel Jiménez, Estefano Carrillo, Guillermo Muñoz, Mario Cordero y Luis Vega, que podrían ver acción ante los hidalguenses en la jornada 16 de la Liga MX. En el torneo cláusula 2024, más canteranos en el entreno de los guerreros, Diego Vargas se integra a la práctica de hoy. Además, Ambriz y su sete echaron mano de la inclusión de los juveniles. Tayel Jiménez, Estefano Carrillo, Guillermo Muñoz, Mario Cordero y Luis Vega informaron. Cabe destacar que el equipo de Santos, la una, buscará cerrar con broche de oro su participación en el torneo, recibiendo la visita de los tuzos del Pachuca y el Atlético San Luis. Por último, ¿Quién es Rodrigo el Pone Ruiz, exjugador guerrero, ingresado al Salón de la Fama del Fútbol Internacional? El Salón de la Fama del Fútbol Internacional ha anunciado la incorporación de su doceava generación, un grupo de figuras icónicas del Balompié Mundial, entre las que destaca un nombre familiar para la afición lagunera, Rodrigo el Pone Ruiz. Rodrigo Patricio Ruiz de Barbieri, nacido en Santiago de Chile. El 10 de mayo de 1972, es un exfutbolista y entrenador chileno mexicano que dejó una huella imborrable en el fútbol mexicano. Su carrera profesional comenzó en las inferiores de la Unión Española, debutando como profesional en el 92. Tras brillar en su país natal, Ruiz cruzó la frontera hacia México, uniéndose al Puebla FC en la temporada 94-95. En 1996, Ruiz se unió a los legendarios Tolosnesa, donde se convirtió en una de las figuras emblemáticas del equipo. A pesar de no haber conseguido un título, dejó una marca imborrable durante los tres años que visitó la camiseta del club. Posteriormente, el Pone Ruiz se trasladó al Santos Laguna, donde formó una dupla memorable con Jared Borghetti y se coronó campeón de liga en 2001. Su destacada actuación lo convirtió en uno de los referentes históricos del club y en el mejor asistidor de la historia del fútbol mexicano. La inclusión de Ruiz en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional es un merecido reconocimiento a su brillante carrera y contribución al fútbol mexicano. Su talento, entrega y espíritu deportivo lo convirtieron en un ídolo para miles de aficionados, dejando un legado que perdoaría en el tiempo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.